Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, donde hoy vamos a ver cómo crear este efecto de carretera un tanto estrambótica, aunque bueno, en España hay algunas que están bastante peor que esta. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace este tipo de composición. Voy a cerrar esta imagen y vamos a partir de la imagen original, que es esta. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser con Control-J hacer una copia, que ya la tenemos de aquí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar una parte de la carretera que es la que va a dar la sensación de caída. Así que vamos a coger la herramienta de marco rectangular. Me voy a poner por aquí más o menos para crear este tipo de selección. Y ahora con mayúscula Control-J hago una copia. Una copia que, fijaros bien, es esta parte de aquí, pero la he quitado de la capa anterior. La he puesto en una capa distinta, pero restada de la capa anterior. Bueno, pues una vez hecho esto, con Control-T, botón derecho y le voy a dar perspectiva. Y voy a hacer este efecto. Más o menos hasta que esas líneas queden un poco rectas. Bueno, ahora lo único que voy a hacer va a ser un recorte. Voy a recortar esa parte de ahí. Y voy a dar Enter. Fijaros que tenemos esta zona. Se me ha olvidado si viene el recorte, porque tengo que hacer el recorte de aquí justo hasta quitar la línea blanca que tenemos de la carretera. Y doy Enter. Con Control-0, bueno, ya tenemos una parte. Ahora tenemos que volver a hacer otro recorte. Voy a disminuir un poco. Vuelvo a aumentar. Luego ya la ajustaremos. Y doy Enter. Bueno, y esta capa, que es esta que tenemos de aquí en medio, fijaros, lo que voy a hacer va a ser duplicarla con Control-J. Y ahora con Control-T, voltear vertical y la voy a bajar. Y esto ya hasta la profundidad que vosotros le queráis dar. Y ahora con Control-T, botón derecho, perspectiva. Y hacemos este efecto. Con Control-T, vuelvo a alargarlo. Y ya tenemos hecho con Control-0. Voy a ajustar. Bueno, veis que ahí se nos ha quedado un poquito. Vamos a ajustarlo. Ahí. Y aquí también vamos a recortar un poquito. Para dejarlo justito. Con Control-0, ajusto al espacio de trabajo. Bueno, pues ya tenemos esa otra parte. Y ahora, bueno, en este caso lo vamos a mejorar con la textura. La tenemos aquí. Control-Z. A ver. Voy a quitar la selección automática. Tenemos nuestra textura aquí, que la vamos a poner justo en el medio. Y justo debajo de esta capa. Con Control-T. Lo voy a ajustar ahí. Tampoco es muy necesario, porque está con... Vamos a hacer el recorte. Para que recorte bien la... La imagen de abajo. Y esta capa la vamos a poner en el modo... Vamos a ver qué color... Este fondo de fusión. En el modo color más oscuro. Y creamos este efecto. Si queréis ampliar un poco la imagen... O vais a imagen... Tamaño de imagen. Y aquí en la anchura... Pues le puede dar 1300, por ejemplo. Fijaros que tengo en remuestrear... Conservar detalle porque es en una ampliación. Y le voy a dar OK. Y vamos a ver cómo nos queda. Esto ya es un poquito jugar. ¿Veis? Con Control-0. Ya sería jugar un poquito con la imagen. Si la aumentáis, la podéis dejar así. Y luego, bueno, pues ya sabéis. Aquí podemos hacer más cosas. Con mayúsculas, Control-Alt-L-E-E. Hacer una copia. Y ya, bueno, pues a partir de aquí... Guaya, pues por ejemplo, con sombras, iluminaciones... En fin. Podéis hacer muchísimas cosas. Pero bueno, es para que veáis un poco cómo crear una carretera un tanto psicodélica. Voy a quitar esta copia. Y esta parte de aquí, con Control-T. Voy a ampliarla un poquito más. Pulsando la tecla mayúscula y al... Botón derecho, perspectiva. Voy a ampliarla un poquito más de aquí. Para que dé un poco más de sensación de profundidad. Con Control-0. Bueno, y aquí tendríais el efecto de carretera psicodélica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente tutorial.